Hola que tal amigos de Mercado Libre esto es lo que vamos a poder realizar cuando oferten este manual vamos a poder adquirir muchas aplicaciones de manera gratuita, no son demos o completos este es mi iPhone 3G, les muestro como va a quedar tiene un fondo y tiene el Duck Flow de manera 3D puede quedar así o con temas distintos lo que a todo el mundo le interesa mas que nada son este tipo de aplicaciones yo tengo varias, todo esto se lo voy a enseñar a hacer es manera rápida y sencilla nada de esto es demo, como les decía todo esto es completo tengo Need for Speed, como ven aquí tengo Messenger 1, Futbola y Dracula Crash estos son para comprar pero aquí lo vamos a adquirir de manera fácil, rápido y gratuito con este manual le voy a poder enseñar a hacer todo esto y disfrutar el máximo de lo que es su iPod o iPhone aquí les voy a mostrar esta aplicación que es la que es de Need for Speed para que vean de que no les miento aquí está iniciando todas estas aplicaciones lo vamos a poder conseguir fácil y rápido no solo esto tenemos la nueva versión que es de la 3.0 como pueden ver tenemos un menú de búsqueda para poder localizar las aplicaciones entre más tenemos son más dificultosas de encontrar no nada más esto en la sección de música hay cambios distintos ahorita les muestro como por ejemplo pongo una canción la agitamos y cambia eso es algo nuevo que trae la nueva versión 3.0 está disponible para todas las versiones iPod Touch de primera y segunda generación iPhone 2G 3G todavía no se puede para el 3GS pero muy pronto se podrá bueno todo esto vamos a poder adquirir esto va a poder adquirir usted mismo con lo que es mi manual no solo estas aplicaciones tengo tengo varias en la cual ustedes también localizarán yo tengo 82 aplicaciones no todas las tengo sincronizadas pero se las muestro para que no digan que les engaño aquí están todas las aplicaciones que tengo y todas estas las van a poder encontrar y muchas más de las que quiero espero su oferta amigos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau